¿Qué tiene que contener o qué tiene que tener la alimentación del adulto mayor? Tiene que tener todos los grupos de alimentos, o todos los alimentos en el periodo de durante todo el día, ¿verdad? Siempre hablamos de los seis en tiempos de alimentación, que estamos el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda, la cena o la colación nocturna o la media tarde, ¿verdad? Ahí tenemos que introducir todo lo que es frutas y verduras, cuanto más amplia sea la variedad mejor, ¿verdad? Tener cuidado cuando hablamos de patologías específicas, qué frutas pueden y qué frutas no, ¿verdad? Y también cuidar un poco las porciones. Tenemos también las verduras, también que cuanto más, como se dice, cuanto más colores tienes mejor, ¿verdad? Los productos cárnicos, que siempre tratemos de elegir lo que son de carnes blancas, tratar de equiparar con las carnes rojas, ¿verdad? O sea, tratar de hacer intercambio con las carnes rojas. ¡Gracias!